Como parte de la lucha que libran a diario las autoridades nacionales contra la evasión fiscal, oficiales de la Policía de Fronteras decomisaron este lunes un cargamento de licores contrabandeados desde Panamá, cuyo valor en suero nacional podría superar el millón de colones. El cumplimiento estuvo a cargo de personal destacado en el puesto policial del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, durante un control de carretera efectuado en la llamada calle La Gamba, una reconocida ruta alterna que comunica Golfito con la carretera Interamericana Sur, la cual es utilizada frecuentemente para traficar todo tipo de mercancías ilegales procedentes de la frontera sur. En ese lugar, los oficiales fronterizos revisaron un automóvil procedente de la frontera con Panamá, el cual era guiado por un costarricense apellido Godínez, quien no presentaba ninguna documentación que lograra comprobar el debido pago de impuestos. Dada la evidente infracción a la legislación tributaria, la mercadería consistente en 180 unidades de rones de varias marcas fue decomisada y puesta a la orden de la Policía y Control Fiscal a fin de que se procediera a su destrucción. Ello en virtud también evidente violación a la legislación sanitaria, pues dichas bebidas podrían constituir un eventual riesgo a la salud humana, al no haber garantía que corresponda al etiquetado de los envases, pues podría tratarse de un producto adulterado.